Y pues nada, vamos a empezar a compartir un poquito de lo que, la experiencia, un poquito del conocimiento que se ha adquirido a largo del caminar, y pues que de verdad es una batalla que tenemos las mujeres afro-mexicanas actualmente. Pues bueno, me invitó Gerard para que podamos hablar de derechos políticos y electorales de las mujeres afro-mexicanas. Perdón, muy rápido, Yolanda, ¿podríamos activar nuevamente como exactamente ahí, por favor? Para que podamos tener una mejor visualización. Ok, adelante, gracias. La invitación que nos hace aquí Gera para hablar de derechos políticos y electorales de las mujeres afro-mexicanas. Quise poner esta foto donde, pues después de las elecciones del 2018, cuando gana el presidente Andrés López Obrador, que creo que todos, todas celebramos, un cambio con la esperanza precisamente de ver un horizonte mejor. Entonces, en esta ocasión nos invitan precisamente por primera vez a las mujeres afro-mexicanas a participar en este evento, empoderamiento a las mujeres. Entonces, por eso quise poner esta foto donde damos un inicio de participaciones ya como mujeres afro-mexicanas en estos espacios. En antecedentes a la historia de las mujeres afro-mexicanas, pues quisiera comentarles que las mujeres afro-mexicanas somos las descendientes de personas africanas traídas en condición de esclavitud y que hemos sobrevivido gracias a la fuerza que nos han heredado nuestras ancestras, luchadoras y alegres por naturaleza, y que conservamos nuestra cultura y tradiciones para transmitir de generación en generación. Las mujeres afro-mexicanas en la historia jugaron un papel muy importante para la construcción y cuidado de las familias de la colonia. Aquí, en los antecedentes de la historia de las mujeres, quisiera hacer un poquito de énfasis porque precisamente la historia del pueblo afro-mexicano es un tema desconocido desafortunadamente para la mayoría del pueblo mexicano. La sociedad mexicana desconoce el tema del pueblo afro-mexicano y no se diga de las mujeres. Entonces, aquí quise poner esta parte donde que sepan que somos descendientes porque en mismo Oaxaca, en la misma ciudad, hemos tenido experiencias de compañeras que nos dicen que quiénes somos, que dónde estamos, que ellos no saben que en Oaxaca hay gente negra, que hay pueblo negro. Entonces, bueno, pues ahora afortunadamente nos han abierto espacio para nosotros levantar la voz, alzar la voz y decirles aquí estamos, quiénes somos, ¿vale? Encuentro de mujeres afro-mexicanas en la costa de Oaxaca. Este es un espacio donde dos organizaciones de mujeres que se llama uno, Asociación de las Mujeres de la Costa de Oaxaca y la colectiva que yo represento, colectiva de la costa de Oaxaca, Ñatunda. Nosotras iniciamos en el 2017 a hacer el primer... Creo que la compañera Yolanda está presentando algunos problemitas de conexión. Veremos si se puede recuperar en un breve momento. Si no, para retomar. Sí, parece que se le fue un poco la señal. Vamos a ver si podemos retomar la llamada con la compañera. Dani, si pudieras apoyarme por lo pronto compartiendo el banner de su presentación. Bueno, en la conexión de la compañera, me gustaría comentarles. Quiero comentarles muy rápidamente que... ¡Ay! Se me puso rara la cara. Ahorita lo soluciono. Comentarles que, bueno, no sé si a varias o varios de ustedes les llegó la invitación directamente con el link. Y si no, bueno, en el chat voy a estar compartiendo un link en donde pueden irse registrando y que puedan estar pendientes de las capacitaciones siguientes para poder seguir complementando este acompañamiento. Y también para poder compartirles varias de las... Compartir estos contenidos. Y ver la posibilidad de que sean transmitidos a través de estas radios, radio comunitaria, la radio comunitaria indígena o las propias radios indigenistas. Creo que del INPI nos están acompañando por acá en esta reunión. Y también, o sea, es importante comentarles que no solamente es una plataforma en la cual nosotros vamos solamente a compartir, sino que buscamos que se haga una... Que haya una reciprocidad entre quienes vamos a estar participando y que también hay radios que, pues, ya están trabajando, que ya tienen materiales, series, radionovelas, etcétera, las cuales, bueno, pueden estarse transmitiendo a través de las otras radios que... Compañeras, ¿no? A lo mejor de otra región, de otro estado, inclusive de otros países, ¿no? Pero por lo pronto, pues, eso, que sepan que esta plataforma, pues, se hace con esa intención, ¿no? De poder encontrar un espacio de difusión y de creación también y de vinculación en la cual, pues, podamos estar colocando estos materiales y que, bueno, se puedan estar adaptando también a las lenguas, que es un ejercicio muy interesante, ¿no? Saber cómo en otras latitudes lo interpretan, cómo se lee, qué lectura, qué se dibuja con ese material que nosotros estamos generando desde nuestra comunidad. Y también es importante mencionar que, a lo mejor, cada una de las radios, pues, ha generado ciertas estrategias, ¿no? Para poder difundir este material. Bueno, también, ¿por qué no aprovechar todas estas dinámicas y todo este trabajo colaborativo que se hace y colectivo que se hace desde las radios comunitarias? Es una fórmula, ¿no? Ya hecha que quizás a nosotros nos funcionó. Bueno, es posible que también en otros espacios de difusión y de comunicación, pues, puedan ser empleados. Me parece que ya tenemos de vuelta a la compañera Yolanda. Hola, Yolanda, ¿nos escucha? Sí, sí, ¿me escucha? Sí, si pudiera subirle un poquito el volumen a su micrófono. Sí, sí, es que aquí el internet es muy inestable. Bueno, pues, esperemos que no, que no, que no vuelva a ocurrir. Si gusta empezar a compartirnos la, la presentación. El internet se rehúsa con nosotras. Sí. Sí. Y bueno, ¿me escucha? Sí, sí, la escuchamos fuerte y claro. Y clara, este, Yolanda. Usted a nosotras. ¿Continuamos entonces? Sí, si gusta empezar a compartir pantalla. Ya está. ¿Sí me ve? Sí. Igual y lo que podemos hacer es que comparta pantalla y que desactive su video para que no le consuma tanto la red. Ok, yo creo que sí. No le ocupe tanta red. Y seguimos con su voz, ¿le parece? Ok. Adelante, compañera. Bueno, entonces les hablaba de los encuentros que hacemos cada año en memoria del Día Internacional, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, que es el día 25 de julio. Entonces, estos espacios donde les comentaba, nos reencontramos con mujeres y de veras que ha sido unos reencuentros muy bonitos porque muchas familias que habían perdido comunicación en estos encuentros, pues se la encuentran. Y en el caso de las personas que vienen de otros estados, vienen a reencontrarse también y preguntando, oye, pero es que por qué, yo me preguntaba por qué mis facciones son diferentes a las de otras personas donde yo vivo y X, ¿no? Entonces, también eran reencuentros muy padres. Y en el caso de las mujeres que vienen de otros países, pues también vienen a buscar, a hermanar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y que muchas veces logramos, ahora sí, reencontrarnos y fortalecernos con nuestras historias. Las mujeres también hemos participado en cumbres de liderazgo afrodescendientes en Managua, Nicaragua, fue la primera ocasión en que México participa en este encuentro, en esta cumbre. Y también fue algo inesperado porque las mujeres, todas las mujeres que estaban ahí compartiendo, pues se sorprendieron que en México había personas negras, que ellos pensaban que en México solamente era pueblo indígena. Entonces, la sorpresa para ellas fue cuando llegamos como el grupo de representando a México como mujeres afromexicanas. Entonces, algo muy interesante también fue que coincidimos mucho en nuestras agendas. También quisiera comentarle que las mujeres actualmente tenemos una cátedra itinerante de mujeres afromexicanas, donde el perfil de estas mujeres no es un perfil profesional, sino es un perfil que las mujeres vienen desde sus comunidades, que pueden ser amas de casa, pueden ser personas que no tienen ningún estudio y que tienen ese interés por querer participar, porque de hecho ellas ya son líderes en su comunidad. Solamente lo que queremos nosotras y que ellas también participen para que tengan un poco más de conocimiento de nuestra historia y de temas de mucha relevancia. Aquí el grupo que tenemos las alumnas de la cátedra itinerante de mujeres afromexicanas. Este grupo, si se dan cuenta, pues son diferentes mujeres de diferentes edades. Datos de importancia. Mencionar algunas de las situaciones particulares de las mujeres oaxaqueñas implica analizar y comprender que existe una heterogeneidad de identidades y culturas. Por esto existe esta interseccionalidad que le da sentido amplio a comprender las problemáticas que atraviesan las mujeres afromexicanas. Es preciso recordar que Oaxaca es el estado con mayor número de municipios, cuenta con 570 y representa el 4.8 del territorio nacional. La distribución de la población es 49% población urbana y 51% rural. Asimismo, 31 de cada 100 personas del estado son hablantes de lengua indígena. Las lenguas indígenas más habladas en el estado son el zapoteco, mixteco, mazateco y mije. Y la población que se autorreconoce como afromexicana o afrodescendiente en Oaxaca forma un total de 194.474 personas, lo cual representa un 4.7 del total de la población, de los cuales 51.3 son mujeres y 48.7 son hombres. Si nos damos cuenta, pues aquí las mujeres sigue siendo el porcentaje predominante. El estado de Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 4.9 del total de afrodescendientes en el país, lo cual significa que 5 de cada 100 afrodescendientes que existen en México se ubican en Oaxaca y de acuerdo a la distribución por sexo hay 102.663, que es el 52.3% de mujeres y 93.580 hombres, que es el 47.7. El INEGI por primera vez incluye la pregunta de autoabstricción en donde se identificó a las personas afromexicanas, personas negras o personas afrodescendientes, para saber a cuánto asciende la cifra de esta población, donde se ubican y cuáles son sus condiciones de vida. El censo arrojó que de los 126 millones de mexicanos que somos, 2.576.213, es decir, el 2% se reconoció como afrodescendiente, porcentaje que superó al 1.381.000 personas que se reconocieron como tal en la encuesta intersexual del INEGI del 2015. Aquí déjenme hacer un paréntesis, que el censo que se hizo ahora en el 2020, se hizo un censo con muchas altas y bajas, en el sentido de que, pues desafortunadamente, cuando el censo se está llevando a cabo, entra la pandemia. Entonces, esto hizo que ya no se terminara de hacer el censo. Es muy cierto que muchas comunidades, familias quedaron sin ser censadas. El INEGI decía, bueno, pueden hacerlo por línea, pero desafortunadamente la población afromexicana pues no tiene esas condiciones de tener internet, de tener un teléfono, de tener una computadora. Y desconocen también de estos medios, ¿no? Entonces, para también comentarles que si el censo se hubiera llevado bien como debía haber sido, no hubiera sido esta cantidad del 2%, sino hubiéramos sido más. Pero bueno, vamos en el primer paso y vamos bien. Una de las propuestas que se le ha hecho al INE o a los tribunales electorales y sus compartes a nivel municipal y estatal es que brinden capacitación y promuevan la participación política de las mujeres afromexicanas en igualdad de condiciones desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional, como garantía de nuestros derechos políticos en cumplimiento al principio de paridad. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Porque aquí me han visitado compañeros que me dicen, es que fuimos a ver a una compañera afromexicana y no quiso participar. Es que no es nada más ir y agarrar a las compañeras que desafortunadamente no están en condiciones de conocimiento para que ellas puedan participar y se niegan. Entonces, lo que dicen ellos es que no hay personas que puedan. Sí hay, sí hay gente, sí hay personas que están preparadas porque nosotras hemos venido trabajando como organización en las comunidades y más adelante se los voy a comentar. ¿Cómo ha sido la participación política de las mujeres afromexicanas hasta la fecha? En últimas fechas ha sido más activa la participación de las mujeres afromexicanas para contender como agentes o presidentas municipales, autoridades ejidales o comunales. Fíjense que yo creo que es uno de los resultados que hemos venido ya recopilando. Buenas tardes. Hemos venido recopilando para que las mujeres participen. En este caso, por ejemplo, actualmente, ahorita en estas elecciones hay muchas postulaciones de compañeras incluso que las han invitado y que ellas mismas han dicho sí voy porque saben ellas muy bien que tienen que hacer incidencia. Y que no tenemos que dejar esos espacios para empezar a hacer brechas como mujeres afromexicanas. ¿Qué han enfrentado las mujeres afromexicanas para hacer valer sus derechos políticos y electorales? Uno de los puntos que hemos enfrentado es el racismo. El racismo, el hecho de que tú eres mujer negra, el hecho de que tú salgas de tu comunidad hacia la ciudad a buscar otras oportunidades de vida, empezamos desde ahí el racismo. Nos ven de diferente manera. Otro punto es la discriminación. Discriminación, aunado al racismo, nos discrimina. El machismo, que ese también no ha dejado avanzar, sin embargo, nosotras no estamos ya en el... Ahora sí que en la sintonía decía, pues ya el machismo, el señor porque no quiere que las mujeres participen, pues no se va a participar. No, claro que no. Seguimos contracorriente y ahí está. Otro de los puntos es el patriarcado. Con el patriarcado que nos enfrentamos, que muchas veces no quieren que la mujer salga, la mujer participe, y entonces el patriarcado siempre pone sus límites para que nosotras no continuemos avanzando. Sin embargo, las mujeres no nos hemos dado convencidas. Ya hemos empezado el camino y vamos a seguir hasta donde tengamos que llegar. Otro de los puntos es la invisibilización. Y lo que les decía anteriormente, dicen es que no hay mujeres, es que no hay quien participe, es que no quieren participar, es que el marido no las deja. Entonces también, los estereotipos. No, es que tú eres mujer negra y tú nada más eres para... Tú eres mujer negra y tú solamente eres para bailar, tú eres sexual, tú eres... O sea, el estereotipo que nos pone, nos hipersexualiza. Otro de lo que nos hemos enfrentado es a la usurpación de identidad. Muchas veces la gente se niega, nos negamos nuestra identidad, ya sea indígena, ya sea negra. Y en estos tiempos ahora electorales, no sé si recuerdan, cuando también en las elecciones pasadas, en Juchitán se dio el caso, en el Istmo, donde un candidato o varios candidatos se transformaron o se vistieron como mushes, que son las personas gays. Entonces ellos decían, es que somos mushes. No es cierto. Y ahorita, en este caso, también tenemos casos donde nos están usurpando nuestra identidad por el hecho de que piden un porcentaje ya de personas indígenas, afro, LGTB. Entonces, ahí tenemos que estar a las vivas nosotros para ver de qué, y alzar la voz de que nuestra identidad como mujer afro indígena, pues que la respeten. Como decía, tenemos una identidad certificada. A lo que nos hemos enfrentado, feminicidios también. Desafortunadamente, en años pasados también ha habido compañeras que han participado en las candidaturas, en las postulaciones, y cuando ven que la mujer lleva la de ganar, pues lo que hacen es hacerla a un lado. Y tenemos un caso de precisamente la estancia aquí en el lado de Pinotepa Nacional, donde hace varios años asesinaron a una candidata. y irónicamente la vida como da vuelta. En este año, su hija se está postulando como candidata a la agencia de la estancia. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, la chica no se da por vencida. Dice, mi mamá no pudo estar, pero yo voy porque quiero estar en mi comunidad y quiero trabajar. Entonces, de esos feminicidios, que este es un caso de muchos, que no podríamos hablar y enumerarlo. Otro de los casos a los que nos enfrentamos las mujeres afromexicanas es la difamación. El hecho de participar empiezan a difamarte, a colgarte, como decimos acá, milagritos, que a veces ni tú sabes ni de dónde los sacaron, ¿no? Entonces, esa difamación que también sufrimos, que porque eres mujer, que porque eres fácil, que porque ya te fuiste para allá y para acá. O sea, empieza la difamación. Y la manipulación que desafortunadamente también esto se da cuando saben que la mujer es líder, saben que la mujer maneja grupos, saben que la mujer puede abrir puertas, entonces ahí las manipulan. Las manipulan de qué manera económicamente, psicológicamente. Entonces, hay de muchas formas en las que hemos enfrentado las mujeres afromexicanas ahorita en estos tiempos electorales. ¿Qué papel toma la perspectiva de género en la construcción de los derechos políticos de las mujeres afromexicanas? Toma un papel muy importante y relevante, ya que proponemos desde una mirada como mujer afromexicana y que muchas veces los compañeros hombres no tocan temas por ser de mujeres. En este caso, nosotros siempre hemos dicho, aparte de la educación de los hijos, también es muy importante el tema de la salud. Nos ha tocado ver casos donde las mujeres son discriminadas, violentadas y que mujeres que han perdido sus crías cuando van a parir. Entonces, toda esa parte también nosotras hemos pensado que es un papel muy importante que la mujer afromexicana participe y que alce la voz porque de otra manera seguimos invisibilizadas. Entonces, yo creo que esa parte también nosotras, ese papel como perspectiva de género, tenemos que hacerlo. ¿Qué pasa con la violencia política contra las mujeres en razón de género? Pasa que el patriarcado, machismo, no quiere aceptar que las mujeres también somos capaces de estar en espacios donde siempre ellos han estado y podemos también nosotros tomar decisiones. Siempre nos minimizan, siempre ellos piensan que la mujer es para la cocina, que trabajar entre mujeres tampoco. la invisibilidad de las mujeres afromexicanas en México, el racismo y la discriminación estructural permanece. Requiere que los gobiernos de cada estado tomen medidas acordes para disminuir y eliminar la situación perdón, y eliminar la situación de inferioridad o exclusión y violencia política contra determinada persona o personas en este caso de las mujeres afromexicanas. Entonces, la violencia política se vive dentro de los partidos, se vive dentro ya del municipio. Tenemos experiencia de compañeras que han estado ya en cargos y cuando están en ese cargo no les dan el lugar, no les dan la palabra y definitivamente las ignoran. Una de las experiencias de violación a sus derechos de las compañeras tenemos el caso de Paula Cruz, mujer afromexicana de la comunidad de Corralero, luchadora social del movimiento por el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano, activa en los diferentes comités de su comunidad, candidata por la agencia de policía de Corralero. En esta ocasión ella quiere renovar su pasaporte para asistir a una reunión pastoral en Colombia. Cuando llega a las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de Oaxaca, se la niegan por su apariencia. el momento que llega le dice la encargada quiero sus documentos se los da y le dice de dónde es usted su nacionalidad y le dice ella mexicana y la mujer le contesta pues su apariencia no lo no lo dice entonces por tu apariencia te juzgan por tu apariencia te atienden es una de las violaciones sin embargo ella ha luchado le hemos apoyado y pues ahora sí que hemos levantado la voz Poli Poli Havana antes de participar en el censo al igual que muchos afros Poli vio en su color de piel y cabello mucha discriminación a pesar de vivir en un pueblo negro nunca se sintió a gusto siempre se sintió el frijolito de la familia ya que era la que tenía más acentuado los rasgos y nos dice ella cambié cuando supe de dónde venía quién era entendí que era especial que pertenezco a un grupo peculiar reducido en este país dejé de sentir pena y vergüenza comencé a leerlo sobre la cultura negra comencé a interesarme por la lucha de los hombres y mujeres en esta zona se me aclaró más cuando participé en la intensidad también ahí entendí que antes de lanzar una pregunta como la que se aplicó se debe concientizar sensibilizar e informar a nuestra gente ya que muchos se ofendieron con la palabra negro o no comprendían el término afrodescendiente nos explicaba Paul entonces ella también ha sufrido discriminación la han estereotipado ella es una mujer muy guapa pero la han hipersexualizado Rosa María Castro yo creo que muchas han escuchado el tema de Rosa María Castro ella es activista ella es presidente de presidente de presidenta de la asociación de mujeres de mujeres de la costa de Guajara aquí nos dice ella logramos el reconocimiento luego peleamos por ser contados para existir en las estadísticas y que se crearan políticas públicas adecuadas al pueblo negro ahora peleamos para que nos consideren en los puestos de elección y nos los niegan vamos a los tribunales y volvemos a ganar y nos vuelven a negar el derecho en un golpe a la negrito entonces aquí en la compañera Rosy Castro Rosa María Castro lo que vimos precisamente es que ella es ahorita la punta de lanza va al frente y que nosotras como mujeres afromexicanas lideresas activistas pues que tenemos que seguir sus pasos ella está poniendo en la mesa que queremos nuestros derechos queremos que se respeten y lo que decía la compañera Rosa María Rosa sobre todas las leyes que nos amparan hay muchas leyes que ya nos amparan y que como antes nos decían pero ustedes son mexicanos que andan buscando porque quieren ser afromexicanos bueno porque no nos dan derechos porque no respetan nuestros derechos nos dicen pero es que ustedes ya están en la constitución sí pero tú no me no ejerzo mi derecho porque me lo niegas entonces ahorita dices hay leyes ya para que nosotras podamos exigir y llegar a donde queremos pero muchas veces no nos ejercen o no nos dan ese derecho para que nosotros podamos ejercerlo y la prueba está en este caso que ella postuló para un distrito y que se le negó por el partido el tribunal le dio el gane y le digo y en esos casos pues también ella aquí comenta peleamos por existir en las estadísticas y crean políticas fíjense que una anécdota muy curiosa también que se nos dio cuando fuimos al INEGI precisamente para que nos incluyera la pregunta del pueblo afromexicano y ellos negaban que no querían poner la palabra afromexicano o sea nos dimos ahora sí como nos dimos un agarrón con los funcionarios para que ellos entendieran de que nosotros queríamos que se llamara afromexicano el pueblo que se pusiera la pregunta y que nosotros en esta palabra pues sabemos que somos de México que nacimos en México y como les decía al principio y ellos no entendían esa parte que por qué queríamos que sería la palabra afrodescendiente y nosotros decíamos es que la palabra afrodescendiente abre mucho el abanico y afrodescendiente estamos hablando de personas de otros países y en este caso afromexicano hablamos solamente del pueblo que vive en México el pueblo negro que vive en México nació en México y estamos aquí entonces de esos casos que así como dice ella peleamos por estar en las estadísticas y lo logramos ahora peleamos para que nos consideren en los puestos de elección y nos los niegan vamos a los tribunales y volvemos a ganar y nos vuelven a negar el derecho entonces aún así estamos como cuchillito de palo nos siguen negando nuestros derechos cómo dar frente desde la organización de las mujeres afromexicanas a que la violencia política contra las mujeres no ponga en riesgo el cargo o los cargos que quieran nosotros lo que estamos haciendo como organizaciones es darle acompañamiento a las mujeres que han llegado a algún cargo estamos organizando a más mujeres afromexicanas estamos fortaleciendo sus conocimientos por medio de la cátedra itinerante de mujeres afromexicanas y estamos apoyando a las mujeres para que se postulen en espacios de toma de decisión en sus comunidades con herramientas para afrontar la violencia política aquí si es muy cierto que se tiene miedo a lo desconocido miedo a lo nuevo sin embargo le pedimos a las compañeras que pues que tomen esa decisión y que cuenten con nosotras para que podamos estarles acompañando en los cargos o los espacios que ellas que les de que les asignan entonces aquí organizamos a más mujeres ya tuvimos una primera generación de la cátedra itinerante vamos por la segunda generación y por eso les digo organizamos a más mujeres que estamos invitando para que se integren a esta cátedra entonces ¿qué es la colectiva de la costa de Oaxaca y frente a qué se forma? la colectiva es una organización integrada por mujeres afro-mexicanas indígenas y mestizas que trabaja por la defensa de los derechos y empoderamiento integral esta colectiva inicia a raíz de la falta de atención a las mujeres por las organizaciones que lideran los hombres donde llegaban a exponer sus problemas cotidianos como familiar o comunitario ellas esperaban orientación o apoyo y que muchas veces les fue negado viendo esta necesidad de ser escuchadas y apoyadas nos dimos la tarea de organizarnos para apoyar en sus demandas y déjenme comentarle que en este caso nosotras o yo al menos empecé a trabajar en una organización mixta de compañeros y que pues sí siempre hacíamos el trabajo de atrás y siempre por esa parte también nos invisibilizamos porque pues siempre el trabajo de atrás logístico todo lo hacíamos y pues ya ellos salían al frente y cuando llegaban estas compañeras a pedir apoyo orientación para que pudieran ellas salir de sus problemas pues muchas veces no les no les hacían caso o les daban largas entonces una vez que se termina el proyecto en estancia de trabajo con esta organización pues tomó la decisión con otras compañeras de organizarnos y empezar a trabajar por ellas por las compañeras había compañeras que iban con problemas de agrarios y donde les estaban quitando sus terrenos donde les estaban cerrando su entrada y ahí es donde decíamos es que necesito un abogado o una abogada y decían es que abogado no quiero el abogado no me ayuda no me escucha yo quiero un abogado a la mujer entonces desde ahí nos dimos cuenta que pues sí los hombres se escuchan pero no dan solución a veces y en el caso de las mujeres pues somos más sensibles más conscientes más empáticas más que nada entonces en ese caso es uno de esos tantos casos otros de violencia familiar donde el marido golpea a la mujer y les dice uno todo ese tipo de casos entonces la colectiva viene y a tomar esta parte de organización para apoyar todo ese tipo de casos ¿por qué consideran que los medios comunitarios radio ayudan a la participación política de las mujeres afromexicanas? bueno las radios son medios de comunicación muy importante en la vida de las mujeres afromexicanas e indígenas ya que es una forma de aprender escuchando y así orientarse en algunos temas de suma relevancia como salud educación tierra y territorio derechos y política fíjense que una de las anécdotas que tengo es que yo participé en un programa de radio una radio comunitaria indígena y tenía un programa que se llamaba conociendo nuestros derechos y en cada emisión que tenía hablábamos precisamente de los 30 artículos de la constitución que son las garantías derechos del individuo y nos llamaban por teléfono y nos decían oiga está interesante su programa yo no sabía que la educación esto yo no sabía que la salud esto yo entonces de alguna manera creo que es muy muy importante considerar que los medios comunitarios en la participación política por eso les decía hablar de derechos y política dentro de las radios como enseñanza es muy muy favorable como conocimiento entonces creo que esa parte también y quisiera también hablarles un poquito de de la constitución la compañera Marta ya habló hemos estado en consultas de pueblos indígenas y nos han sumado como pueblo afromexicano algo que nos habían comentado nos dicen es que cuando se aprueba una ley a favor del pueblo indígena por automático al pueblo afromexicano también le beneficia y algo que yo siempre les he dicho es que está bien en algunas cosas sin podría beneficiarnos pero no tenemos las mismas condiciones de vida los indígenas que los afro los afromexicanos estamos en la costera normalmente y es muy cierto que hay afromexicanos ganaderos pero la mayor parte es pescador entonces a veces por esto les digo los beneficios no pueden ser los mismos de los indígenas que de los afromexicanos y aquí de acuerdo con la constitución política de los estados unidos mexicanos en su artículo primero en el país está prohibida toda forma de discriminación misma que según el código penal federal en su artículo 149 establece sanciones de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa por prácticas racistas y discriminatorias desafortunadamente no se hacen las denuncias desafortunadamente no ponemos estas demandas porque aquí en local pues no tenemos alguna oficina donde decir hoy se están discriminando en mi trabajo me están violentando entonces todo tiene que ser en la ciudad y en la constitución política de los estados unidos mexicanos reconocen su artículo 2 a méxico como nación pluricultural si bien entre 2011 y 2018 la ciudad cultural era referida en la constitución por la identidad y cultura de los pueblos indígenas el estado mexicano responsable de los compromisos internacionales adquiridos publicó el 9 de agosto del 2019 la reforma y modificación al artículo 2 inciso C en el que se reconoce esta constitución reconoce a los pueblos y comunidades afro mexicanas cualquiera que sea su autodenominación como parte de la composición pluricultural de la nación tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores el presente artículo en los términos que establezcan las leyes a fin de garantizar su libre determinación autonomía desarrollo e inclusión social de tal manera y asentando en la constitución mexicana la población afrodescendiente es visibilizada y reconocida para el que se debe instrumentar política pública acorde a las necesidades de esta población aquí quisiera también comentarles que un grupo de compañeros hombres y mujeres de las diferentes organizaciones nos hemos dado la tarea de hacer una elaborar una iniciativa y que la hemos presentado en la cámara en la ciudad de Oaxaca ahorita por tiempos electorales sabemos que están en una pausa pero esperemos que pues que la retomen y que pues nos den respuesta entonces nosotras ya estamos empezando a generar nuestras políticas públicas que acorde a las necesidades del pueblo afroamericano y pues por esta parte pues creo que sería todo candidatos gracias y pues estoy a la orden por alguna inquietud pregunta y gracias muchísimas gracias querida Yolanda pues ha sido muy interesante hacer contigo este breve recorrido o no por lo que ha sido construir la presencia de las mujeres afromexicanas y sus necesidades en particular fueron consideradas después de 20 años en el censo de población y que bueno es una lucha que si bien es la punta del iceberg de esta de toda esta construcción deseamos que sea sea pues para grandes aportaciones ¿no? eso no lo dudamos ¿gustas activar tu cámara Yolanda para que podamos verte ahora sí que ya no se satura el equipo y a lo mejor eso te brinda una mejor participación y sí me gustaría preguntarte Yolanda sé que nos has compartido varios perfiles de mujeres que han estado en esta lucha por los derechos políticos y electorales de las mujeres afromexicanas pero que nos cuentes también muy brevemente cómo ha sido tu paso por esta construcción no puedo abrir mi cámara no te preocupes no te preocupes Yolanda te escuchamos y bueno pues en mi caso sí he estado participando activamente como decía su experiencia más de 20 años ya trabajando en un momento estuve como presidenta de obras públicas precisamente en mi agencia en el 2018 me postulo como candidata a la agencia municipal también de Santa Rosa de Lima desafortunadamente sí hay mucho mucho golpeteo por los compañeros hombres se reflejó se reflejó mucho el machismo la difamación como te decía te inventas tantas cosas que a la mera hora dices bueno ¿de dónde sacan tanta cosa? ¿no? pero yo creo que es parte de es parte de la participación parte de la fortaleza que uno tiene parte de que ven en uno ellos una ¿cómo te dijera? ven una persona que que puede ganar desde en algún momento mucha gente se manifestó mucha gente se inconformó de que que no me dieron el gane porque ellos estaban confiadísimos que yo iba a ganar desafortunadamente se manejan muchas cosas políticamente la manipulación de la gente psicológicamente entregas de de dádivas y y uno como mujer creo que no no nos o no estamos acostumbrados yo al menos no estoy acostumbrada a esa parte ¿no? yo como les digo a mí me conocen por mi trabajo por lo que ando dando por lo que ando exigiendo no es mi trabajo lo que me lleva y no lo digo yo sino lo dice la gente entonces sí nos hemos sí me he llevado este como esa parte de de que me han atacado por ser mujer porque porque quiero posesionarme porque me ven que que soy una gran mujer que que sí les cumple pero sí por parte de los compañeros te digo de las mismas organizaciones que he compartido y que he trabajado pues me han golpeado de alguna manera esa parte yo creo que lejos de debilitarme me ha fortalecido me ha fortalecido porque ahora todo lo el panorama que veo que he dejado atrás digo no estoy avanzando estoy estamos avanzando estoy compartiendo con las compañeras y creo que estamos avanzando y muchas mujeres me lo manifiestan que eso es lo padre anteriormente decían es que entre mujeres no pueden estar no pueden trabajar sin embargo hemos hecho muy buenas mancuernas hemos hecho muy buenas migas compañeras y estamos entonces creo que lejos de decir que estamos rezagadas estamos atrás no creo que vamos fortaleciéndonos y vamos sumando más y vamos creciendo eso es importante mencionarlo y hacer énfasis en ello que a pesar de estas situaciones no ha no ha provocado una o sea echarse para atrás no en esta situación y que bueno pues hay todavía un camino largo por recorrer y sobre todo también es muy interesante como ustedes también desde la colectiva pues están apostando por estos nuevos liderazgos de mujeres indígenas que conversábamos también con María Rosa hace un momento y que pues no no quitar el dedo del renglón hay una hay una mano levantada de este lado del compañero Javier Espinosa adelante Javier gracias muchas gracias y saludo con mucho afecto Yolanda Camacho gracias que en esa comunidad creo que anoté que tú eres de Tutepec ahí conocí hace tres años una candidata a Presidenta Municipal Pati Jiménez estuve en un curso por allá y pude conocer a esa mujer no sé realmente cómo le fue con este ambiente como en el dos mil dieciocho pero estaba muy contenta de que por qué una mujer pudiera ser candidata en Tutepec porque no sé si sea el mismo municipio el tuyo pero bueno mi pregunta va en referente a los a lo siguiente este porque a mí en lo particular sí me ha tocado vivir ese proceso yo tuve la fortuna de conocer la Costa Chica de Guerrero en 93 92-93 como dice San Marcos estuve en Azoyú en Cruz Grande en Ayutla y desde luego en Corjinequilapa que digamos una de las zonas más importantes por eso ahí es donde nace el estudio del maestro R. Beltrán que es de los pocos que han estudiado la cultura negra y la influencia en México yo decía a mí sí me ha tocado en lo particular ver cómo las mujeres se niegan a participar políticamente en sus comunidades en aquellos años nos costó mucho trabajo convencer a mujeres que participaran que se sumaran a la lucha política en aquellos años muy difícil y mucha negativa de las mujeres me acuerdo de un caso en una comunidad donde por fin habíamos podíamos haber ganado una representación ejidal creo que el comisariado ejidal en donde la mejor candidata era una mujer pero ella no quiso no quiso participar y perdimos esa representación frente a un grupo poderoso que representaba a los caciques a mí sí me tocó batallar mucho eso en esa zona y batallar mucho en la zona indígena del Estado de México era muy difícil convencer a las mujeres que asumieran ese papel por fortuna de los noventas para acá se ha cambiado un poco pero yo me sigo encontrando con esa dificultad de que las mujeres participen políticamente no quieren participar políticamente en gran parte de sus deberes en la comunidad y lo otro que quisiera preguntar fíjate que yo tuve también la mala fortuna de estar en dos tres debates no con la gente del INEGE sino con la gente de gobernación de gobernación cuando compañeras de perder en ese tiempo Tere Mojica y otras en Guerrero estaban luchando por el reconocimiento de la comunidad negra con derechos políticos y la gente de gobernación aquel tiempo uno de sus argumentos decía bueno es que no podemos dar derechos a la comunidad negra porque están diciendo lo mismo los desidentes de los chinos están pidiendo lo mismo los desidentes de los árabes están pidiendo lo mismo un reconocimiento particular las descendientes de los judíos entonces el argumento de la gente de gobernación decía era muy difícil fraccionar la comunidad mexicana en general para darles derechos particulares a cada descendencia digo estoy repitiendo los argumentos de aquel tiempo de gobernación porque también me enteré que efectivamente mucha descendencia de la comunidad china sobre todo en el norte del país también estaba refiriéndose primero a la afrenta histórica que muchos chinos recibieron en la historia sobre todo en la revolución que a pesar del aporte que hubo de los chinos a la economía a la sociedad y la cultura mexicana hubo mucha represión matanzas de chinos en el norte de México y también varios descendientes de la comunidad china pidían una atención si no especial si derechos para que las comunidades donde ellos tienen descendencia pudieran tener alguna representación política es un debate muy complicado que hubo en aquellos en congobernación yo refiero esa argumentación porque efectivamente se nos ha complicado mucho en concreto ahorita con el tema de Yola cómo refrendar y hacer patente los derechos políticos de comunidades que han aportado mucho a la historia de México por ejemplo en esa zona de Guerrero Oaxaca los negros vale la pena con todo respeto decirlo aportaron mucho en la guerra de independencia de hecho fueron los que más triunfos lograron en aquella zona de Guerrero y de Oaxaca con los ejércitos de Victoria de Guerrero de Nicolás Bravo desde luego con cero local y luego en la reforma con Florencio Villarreal y con varios los negros fueron los que participaron y lograron los triunfos importantes tanto en la independencia de la reforma entonces sí creo que atender el mosaico plural de México implicaría reconocer primero el reconocimiento histórico de esas comunidades todas incluido los árabes chinos judíos y otros pero también para que en el mosaico político la plena representación de las regiones donde están esas descendencias tuvieran una plena representación en los órganos políticos no solamente el Congreso hay muchos órganos de representación gracias yo las gracias y gracias Javier gracias adelante este no sé si vas a dar respuesta querida Yolanda sí pues mira respecto a Guerrero como dices tú que has estado todo por allá igual te he tenido la fortuna de conocer toda esa región en toda esa zona y sí precisamente Tere Mojica a veces algo que hemos cuestionado y observado a las compañeras que han participado políticamente que antes no se reconocían como afromexicanas antes no querían dar su identidad no tenemos casos de diputados gobernadores que han estado y que nunca nunca habían mencionado el pueblo negro el pueblo afromexicano entonces a partir de que ven que estamos ya casi en la raya del reconocimiento del pueblo afromexicano cuando se da es cuando ya todo mundo porque de verdad esto ha sido como un parteaguas porque la gente las personas los candidatos o los diputados y ahora decían es que yo tengo raíces negativas yo tengo raíces que afro entonces ya después nos dimos cuenta que mucha gente ya se reconocía y eso es algo que hemos siempre hablado o comentado cuando damos talleres de identidad que la identidad se pierde a partir que sales tú de tu casa a otro estado a otra ciudad ¿por qué? por el miedo a la discriminación pero a veces ni es necesario que digas que eres porque a veces tu físico te delata totalmente entonces dices que tú no eres de aquí hemos tenido casos de compañeras de aquí de Oaxaca que migración aquí entre Coaxiniculapa y Oaxaca en la frontera se puede decir detienen a las urban y les dicen que de dónde son cuando toda esta región es de gente negra y migración dice tú no eres de México a veces canta el himno quién es el presidente o sea les hacen preguntas que de verdad por eso nosotras insistimos en que a las personas que están en instituciones en espacios de gobierno que se les instruya o que se documenten porque la comunidad afro estamos en toda la costa Guerrero Oaxaca o si no desconocen que en Guerrero Oaxaca hay gente negra y nos mandan a Veracruz y tú eres zarocho y le digo hay casos donde compañeras se han ido las ha mandado hasta otro país hubo un caso de Lucila Mariche la mandaron a El Salvador entonces de esos casos y en este caso te digo hay mucha gente que si es cierto que se ha estado en puestos políticos que no se atribía y ahora ya se asumen como personas negras y ahorita desafortunadamente que era un tema que ya habíamos comentado entre las organizaciones que después del reconocimiento se iba a venir una oleada de personas que se iban a montar o a subir al barco sin conocer en realidad el contexto de todo esto y el caso de Rosicastro la persona que pusieron como mujer afromexicana estoy segura que no conoce nada del contexto del pueblo afromexicano entonces por ahí ese el comentario y pues gracias Javier muchísimas gracias y como dato extra mencionarles que la colectiva está buscando una concesión de radio pues justamente para construir todo este diálogo toda esta compartencia desde la comunicación ya nos respondía por ahí Yolanda qué importancia le daban ellas al papel de los medios comunitarios en particular la radio y bueno pues vamos a estar ahí pendientes de esa concesión que salga pues favorable el proceso y sobre todo entender que estos espacios lo que estamos buscando es sí conocer las experiencias pero también construir esa plataforma esos inicios para poder compartir todo este material y fomentar este fortalecimiento de los derechos políticos y electorales y la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas a través de estos medios comunitarios alguien más tuviera algún comentario extra o sí tengo por acá una mano es de Connie Gonzén espero haberlo pronunciado bien adelante compañera Connie sí buenas casi medio día a todas y a todos los que se encuentran presentes si me escuchan verdad bueno yo soy locutora y productora de Inés Radio 97.3 de FM es una radio comunitaria obviamente y bueno una de las cosas que quiero comentar en principio esto que comentaba Yolanda pues que hay muchos o sea que dicen ah sí es que yo soy al final de cuentas descendiente de afro africanos ¿no? pues yo quiero recalcar que todos somos descendientes de afro africanos de las poblaciones africanas porque hace 60.000 años las poblaciones africanas migraron y migraron pues a diferentes lugares del mundo y obviamente somos pues descendientes de esta de esta humanidad ¿no? o sea no quiero utilizar el término raza ¿no? porque es bastante discriminativo y bueno dado esto o sea tenemos que tener muy claro y que además habría que estarlo pues recalcando muy frecuentemente si somos todos somos descendientes pues de africanos por un lado por otro lado yo estuve el año pasado en la en el INEGI y me tocó pues precisamente un grupo pues de personas que estuvieron haciendo las encuestas de población y muchos de ellos o sea con la sorpresa se me decían pues el compañero no se ha dignado a en su cuestionario a preguntarles a las personas o sea si se consideran de de descendencia afro este mexicana ¿no? y entonces bueno cuando platiqué con ellos o sea que se resistían y decían no es que o sea si vieran las caras que nos hacen además de ser africanos pues no o sea cómo creen ¿no? o sea porque decían que las caras que incluso les hacían cuando hacían la pregunta pues era así como que no para nada o sea ¿por qué me pregunta esto? ¿no? entonces en ese sentido me parece que Yolanda Camacho y demás compañeras el trabajo es muy muy arduo o sea es difícil porque estas situaciones de discriminación y de no reconocimiento pues están todavía hoy por hoy ¿no? si bueno en el caso de las mujeres todavía no logramos la equidad de género pues la cuestión de las personas con descendencia afro mexicana pues el trabajo es muy muy arduo y pues bueno sí qué bueno que en este en esta encuesta del INEGI lograron que estuviera puesta esta pregunta porque de alguna manera hace pues a ese trabajo que se tiene que hacer es de estar diciéndole a la población a las poblaciones a todos a todos los que están en esta en esta república mexicana pues que sí hay que sí existen y que además afortunadamente a mí me tocó acompañar también algunos compañeros hacer algunas encuestas y algunas personas que no sé o sea fue un poco coincidente que ese día que los acompañé o sea cuando hacía la pregunta yo creo que fue habrán sido cinco personas las que habrán contestado así con mucha dignidad dijeron sí yo soy descendiente de negros ¿no? y o sea muy bien ¿no? pero pues el día que se logre esto a mayor número pues bueno iremos avanzando mucho más ya con esta pues incrustación en el cuestionario que fue pues bastante a bastante población hecha la pregunta pues ya es una ganancia ¿no? y pues me ha dado mucho gusto escuchar toda la ponencia de la compañera Yolanda Camacho y también por ahí o sea les dejaba yo en el chat mi número de teléfono para ver la posibilidad de en tanto que deben lograr esa concesión porque si les dieron la concesión a una asociación civil que tiene que ver con alguna iglesia pues yo no veo por qué en este caso la participación de las mujeres afromexicanas no se las deban de dar y además pues es algo muy importante y esperemos que sí se las den que sí se las otorguen y pues nada más un abrazo a todos eso sería todo y ojalá y tenga la oportunidad Yolanda de comunicarse conmigo ahí en el chat deje mi número de teléfono para poder no solamente hacer un programa sino seguir pues con esta reeducación con esta incidencia política con este posicionamiento con esta visibilidad de las personas descendientes de afromexicanas nada más muchas gracias Iraldina gracias Connie por tu participación sí sin duda vamos a buscar ahí la vinculación y la manera de establecer comunicación sobre todo en esta en esta idea de intercambio en general no de de pensamiento de materiales etcétera vamos a encontrar la manera de de tener este encuentro aunque sea por ahora en la virtualidad verdad que es lo que nos obliga pues hemos llegado al final por lo menos a este primer día de capacitación sobre derechos políticos y elect